Ella está como la reforma dura. Bienvenida a ese público maravilloso que nos interesa cada día. Desde este momento se lo estés en el aire. Masa, óyeme. Dime mi amor. Tu bolsa está bajando y subiendo a otros. Bienvenidos. Así es, miren qué buenos son estos equipos. Por ejemplo, dame una toma en picada. En picada. Baja, baja. Ay, se parece a la reforma. Dios mío, eso parece el río Iguamo con... Ay, y ella, la morena más hermosa, la Naomi Campbell Dominicana. La morena que mejor viste, no tan solo en la República Dominicana, Centroamérica, y cuidado si hasta de Iberoamérica. Ella, la que da felicidad, por adelante y por atrás, Chilina Mejía. ¡Oh, lo que pasó, pasó! ¿Por qué se va a caer el tema que le gusta a YSF? Lo que pasó, pasó, dice a ella. ¡Oh, cántalo, cántalo! Lo que pasó, pasó, estamos en cuenta regresiva a la espera de un año nuevo. Qué mejor forma de usted, desde ahora, pensar cuáles son sus metas para ese año venidero. Y claro está, una de ellas es permanecer en sintonía todos los días, con el espacio número uno a esta hora, Cero Estrés. ¡Suba! Peores, rápidamente, automáticamente, nos vamos a ver qué hay en el cine. El séptimo arte, 35 milímetros, sin estrés. ¡Suba! ¡Suba! ¡Gracias! 6, back online. 60 years ago, Earth was attacked. We won the war, but they destroyed half the planet. Everyone's been evacuated. Nothing human remains here. We're here for drone repair. For the mop-up crew. This is Jack Harper. I'm good to go. Do you have my wings, Jack? Then we can finally leave and join the others. Don't take any chances. I've been watching you, Jack. You're curious. What are you looking for in those books? Do they bring back old memories? We have an unidentified impact. Don't ask too many questions. They are human. They're just ordering you to return to town. Jack. How do you know my name? They're firing on survivors. They're there! What have you done? I can't protect you. Get in! They won't stop until they find me. If you're looking for the truth, that's where you'll find it. You need to know what happened. What aren't you telling me? Who are you? Jack, let me be ordering you to stand down. I'm not going to do that. This is the only way. I'm not going to do that. I'm not going to. Dame dele, dame dele y mi poste, mamá dele, dame dele, dame dele y mi poste, mamá dele. Mamá, dame dele, y búlgame tu perrón, que me encanta los pensión, que guíble de mayor, y tráigame la cerveza, que me duele la cabeza, que estamos en la vida y todo el mundo va a gozar. Mamá dele, dame dele, dame dele y mi poste, mamá dele, dame dele, dame dele y mi poste, mamá dele, dame dele y mi poste. Continuamos con Cero y Tres, es soltarles todas las chicas que quieran lucir bella y hermosa, como lo uso yo esta noche de hoy, que visiten Georgina Musa. Georgina Musa es la tienda que se encarga de que yo luzca hermosa cada día, ella puede encontrar zapatos, carteras, accesorios, todo lo que necesite para lucir como una real muñeca. Así que ya saben, tenemos el número de contactos en pantalla. Vamos a pasar antes con Masa y con Amelia, que nos tienen por ahí. Este sábado, recuerde, estaremos en la Liga Deportiva Las Avillas y estaremos con nuestro hermano John José Carmona, con toda la Big Bang como debe de ser. Señorita bella y preciosa, que tal, na, que na. Ay, gracias, super cómodo. Eso puya, no puya eso, no, no, eso no puya. Bueno, síguelo ahí, bueno, miren niña, por ejemplo, tú al cepillar, al cepillarte, tú haces mucha mueca, porque uno hace vaina para cepillarse. Sí. Todos hacemos mueca, cepillarnos, yo soy una que tengo que verme en el espejo, cepillándome para verme la mínima cosita que tenga para darle para allá. Exactamente. Exactamente, eso mismo, para cepillarnos. Bueno, vamos a ver cosas que pasan al cepillarse. ¡Vamos en Navidad! Omar, traeme a Blady, que traigan Gamelin, que traigan a todo el mundo, mujeres buenas, a la dominicana, a la mejor del mundo. ¡Vamos en la hora, se acerca la hora! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 de este espacio que son los comerciales y en breve retornamos nuevamente poncha corbatín miren qué lindas están esas bailarinas, esos vestidos con un 50% de descuento en Trendy Lucius, Trendy Lucius ahí en la avenida Venezuela, al lado de Macumba, Trendy Lucius, Trendy Lucius, Trendy Lucius, sopla corbatín y ahora hay que bajarte un montón de estrellas en la 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa, cerca de la estación 207 del tren 1 Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan